El boludo de la semana es Cafierito, Santiago Cafiero. ¿Por qué? La Cancillería Argentina recibió esta semana las cartas credenciales del embajador de Suiza en Buenos Aires, que se llama Hans Reddy Bortis. ¿Y qué pasó? Cafierito lo recibió con la bandera equivocada. En lugar de esperarlo con la bandera de su país, Suiza, lo esperaban con la bandera de Dinamarca. Cafierito, mirá, de flag of Suiza. Es esta, mirá, ¿ves? Y lo recibieron con esta otra flag, mirá, la de Dinamarca, ¿ves? Ahí está. Es distinta. O sea, la confusión fue con un país escandinavo. Digamos, el que se confundió es un nabo. El chiste es tonto, pero vale la pena igual. El Canciller pidió disculpas, pero como las pidió en inglés, no le entendieron un chiste. Cafierito, ¿se puede ser...? No le explico... Adiós.